Calcula el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 metros de altura. Como pueden ver, pues, está dentro de un cilindro que tiene 2 metros de altura. Y quieren que calculemos lo que es el volumen de esta esfera. Para poder calcular ese volumen, chicos, hay que tener presente que el volumen de la esfera es igual a qué? A 4 tercios por pi por el radio al cubo. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Decimos nosotros entonces que el volumen de la esfera va a ser igual. Si gusta, pues sustituimos los valores, ¿cómo? De la siguiente manera. Tenemos lo que es 4 tercios según la fórmula, ¿por quién? Bien, por pi por el radio. En este caso, ¿el radio de cuánto es? Si ustedes observan, el radio es de un metro. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Del centro al punto de la circunferencia tenemos lo que es un metro. Elevado al cubo. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, decimos nosotros 4 tercios pi y 1 al cubo es lo mismo decir 3 veces 1. O sea, 1 por 1 por 1, eso me va a dar 1. Y metro al cubo es lo mismo decir metro al cubo. ¿Por qué? Porque 1 por 3, 3. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, decimos nosotros entonces que el volumen de la esfera de nuestro problema va a ser igual. ¿Cuánto es 1 por 4? Es 4. O sea, ¿qué me va a quedar? ¿Qué? Me va a quedar 4 tercios. ¿Qué? Pi metro cúbico. Y este sería el volumen de nuestra esfera. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.